Pues aquí venimos a despertar al Emi, Emi que pedo, Emi, que me pedo porque, oye wey, no mames ya volviste a pintar de nuevo wey, mira ya dejaste mi casa, que es eso de 100% chicano wey. Hey que pedo pichones, estamos aquí en Another Pum Show, estamos con el colado Nex y como Franco desde Chile, después del torneo, después de que andan dando vueltas por todos lados y pues estamos aquí para entrevistarlos, a ver muchas cosas de él, como como te llamas, cuánto lo mide la merga, cuánto te mide ese pedo. Porque tus fans quieren saber todo ese pedo, ¿sabes? Tienes saber todo ese pedo, tus redes sociales que quieras poner, para que, para que recibas el pack, el pack de las morras y de morros también, que te van a mandar, pues vamos a comenzar, tu nombre es Franco, Franco Cañones, ¿cuánto tiempo llevas jugando? Yo comencé entre el 2007 y 2008, con la versión NX. En el. ¿Pero qué valor que no estás tan viejo? Tú en el club empezaste con la extra cabrón, no. O sea, en el acero todavía no jugué contigo. Yo tengo 11 años jugando. En el acero jugué contigo, no te das. 11 años. Jajaja, 11 años. Jajaja, 11 años. Es difícil. En la tela, en la final, no sé. Es mucho más difícil jugar acá con los mexicanos, una experiencia distinta porque todos traen buen nivel, aunque sea en las primeras rondas. Entonces, ¿el Chile no es así? En Chile no es así, o sea, uno por ejemplo, alguien que trae buen nivel, sabe que va a llegar a semifinal fácil y que ahí se pone lo difícil, o a cuartos de final. Pero aquí no. Pero aquí no, desde la primera ronda uno tiene que estar concentrado. Sí, pues tú casi no entras, ¿eh? Me agite a Sorceres Helis, le saqué cuatro guis y fue el último. Este el último pasado. Sí, tres o cuatro. De hecho en el Nacional, ¿te acuerdas en el Nacional que fue la de Red Snow? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No pasó ninguna A. Pura S. Y muchas S. Se aprueban a la vera. La vera ya por... Y a veces no puede perder. Pasó como yo de panza. Sí, sí. Sí, sí. Es difícil, el nivel está muy claro. Pero no sé. Jajaja. En Chile también. Hay muy buen nivel en Chile. Pero creo que la vara, o sea, están como los buenos acá, y después los que vienen, hay una diferencia más grande entre niveles. No es como los mexicanos, pero más competencias. Mucho más competencias. ¿Tú qué opinas de que no pasaste a la segunda ronda? Digo, a la tercera. Pues no pasé a la segunda porque... No, a la segunda, güey. ¿Qué pedo? Porque... Se supone que es el que te iba acá a ganar, ¿no? Pues me decía, ¿no? Es que Santa Claus nos dijo, no, pues sí, pasan 20 a la segunda ronda. Jajaja. Como Santa Claus no existe... Era para que te confiaras, güey. No, como Santa Claus no existe, pues pasaron bien. Esta fue ahí el problema, ¿no? Yo nomás pregunté. Yo pregunté, güey, a ver. ¿Dónde está Jayden? ¿En qué lugar quedó? No, 11. Yo comencé por una vieja, güey. Por una vieja. No mames. ¿Pero tú? Sí. O sea, siempre hay alguien que uno admira. Ajá. Y tú dices como, quiero ser como él. Ajá. Viendo. ¿Quién fue el güey que he visto? Es un... Es un... A ver. Sí, en Viña. Bueno, ahí... En Viña había... Se llamaba... El Wofo. Ajá. El Wofo le decían. Que él era quien jugaba así... Es como el mejor en un single. Es el tiempo en Viña. Claro. Y él fue el que me enseñó. O sea, yo cuando lo vi jugar, me di cuenta que se necesitaba... Estado físico, condición. Ahí fue cuando me empezó a traer el juego. Sí. Porque cuando comencé y todo... Y dije como, no, no me gustó. Este juego es para... Para putos, como dicen acá. No, no. No hay gente bailando. No hay gente bailando. Sí. De hecho, jugaba como a la fuerza, no. No me gustaba mucho. ¿Qué te gustaba? Después cuando me di cuenta que era... Más como un deporte. A mí siempre me... Me atrajeron mucho. ¿Practicas otros deportes? Practico otros deportes. De chicos así. A los 7 años comencé a jugar tenis. Desde los 7 hasta los 13. Ajá. Y... Bueno... De hecho quería como... Dedicarme mucho al tenis. Sí. Pero era un poco arriesgado. Ajá. Bueno... Después... Practico otro deporte. Parkour. Fútbol. Y creo que todo lo complemento al final... El... El... La PAM. Sí. Esto que me ayudó. Bueno, por lo que veo ya te sabes muchas groserías. A ver. ¿Qué groserías? Te sabes que te haya enseñado este cabrón. No. Que conste que yo no les enseñé nada. Ellos lo más ven. Se atraen noción y ya. Sí, pero este güey llegó y... Escuchó eso de puto y acá. ¿Qué es eso? Sí. A ver qué sabes. No, pero no tanto. A ver putos. Chinga tu madre. Chinga tu madre. O sea, más que groserías están en modismo. O sea. Está bien culero. De la pelas. ¿Te lo sabes? Sí. De la pelas. De la pelas. ¿Otro? Está bien culero este pinche cabrón. Está bien culero. Está bien culero. A la verga, güey. O sea, ofender gente ya sabes, ¿no? O sea. Ah, bueno. Es lo principal. Lo básico. Igual. Pues bueno. Ahí en la fiesta. Creo que es una fiesta privada. Ya sabes. Ese pedo. Y en la fiesta Franco no sabía bailar. Una canción muy famosa que aquí todos bailan que es la de Caballo Dorado. Pero pues también le pusieron la de Caballo Dorado. Pero aquí somos más tranquilos. No rompas más. Todavía no me la sellan. Todavía no me la sellan. No, de hecho pues te vimos. Estuvo practicando tres horas. Cabe mencionar. Sí, después de la fiesta. Sí, güey. Un minuto practicando. No, no te hagas. O sea, yo llevamos tres horas acá. No le sale. Esta es la toma número 90. Sí, de hecho sí. Ya estamos así. Porque ha arruinado los videos esta persona que está aquí. No, Franco ya apúrate, güey. No, apúrate. Siempre sale. Y entonces pues no podemos. Pero vamos a bailar. Yo no quería hacer esto. Vamos a bailar Caballo Dorado con Franco. Vamos a bailar ellas. Yo traigo... No hagan ellas. Yo traigo la música. Ahí se puede ver. Los coreógrafos del estudio de APC. Y vamos a bailar Caballo Dorado. Mira. Es así. Ellos van a estar acá. Siempre las fiestas en todos lados la ponen. Pero siempre todos van al mismo lado. No crees que seas un mismo lado. Todos. Siempre es de frente. Siempre de frente. Y esa madre va a empezar. Entonces tú... Ya sabes. Sigue el ritmo, ¿no? Sigue el ritmo. Ahí va, ahí va, ahí va, eh. Entonces, acuérdate. Dos para acá. Dos para acá. Dos para acá. Ya, 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 ya. Dos para acá. Dos para acá. Adelante. Dos para acá. Dos para acá. Dos para acá. Ten joven puede en marcha. Vuela por arriba. Doce. Voy, voy, voy. ¿Cuál es el...? Imagínate, yo ahorita vamos a bailar payaso de rodeo, entonces es más difícil. O sea, la gente pusieron que iban acá todos y acá... Es como un 28. Ah, este es como 13. ¿Como 13? Como nivel 13. Fue ahí en mi nivel 13 recién. Y la otra es un 28 doble. Para ir a acostumbrarme. Ahí va. Ya, 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 ya lo domino. ¡Muy bien, ya, ya! ¡Muy bien, ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Adelante. ¿Fuera cine? ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es para hacer por mamón! Dos horas después... De mal de puerco. Pues bueno, ahora viene el reto final, el reto final de APC, donde ahora es Payaso de Rodeo, nivel W28, con Rush, entonces, a ver, vamos a pedirle al estudio. Son logs, son logs, que descanses, ahora sí, ahí viene, concentrado, claro, a ver, a ver, otra vez, regresale poquito, otra vez, regresale más, digo, adelante, adelante, en la parte donde nos grabamos. Tres horas después, puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Ahí va, ahí va, ahí es, tan, tan, tan. No, 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 no. sacose sacose en este pex no puede ser pero bueno así hay muchas cosas más aquí en méxico que vas a probar y vas a ver comida picante ya probaste comida picante sí ya me enferme del estómago que comiste comí alitas ah pues las famosas alitas pero qué diablo la diablo una y es lo que le digo y el estómago destrozado se van a hinchar los labios de hecho se te echan y te cobras como negra transpirando si no no ni con agua que es lo que te eches tierra el de atrás paga y bueno chicos esto fue sesiones de baile con franco y nos despedimos un saludo a la gente de chile que quizá me esté viendo que te van a ver se van a reír se van a reír de todo esto que estoy haciendo me obligaron a hacerlo yo no quería fui obligado si no no sé qué hubiera hecho bueno los nuevos pichones ya estamos viendo nos vemos hasta la próxima